¿Qué tal a todos amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bastante bien. Realmente no tenía pensado hacer este video, pero debido al gran alcance que tuvo el video pasado y al cambio de decisiones por parte de 343, he decidido traerles este video que probablemente dure muy poco, pero es muy importante que lo vean. Desde que se filtró el contenido de la temporada 1 a mediados de julio-agosto del año pasado, los dataminers extrajeron los eventos que tendríamos a lo largo de estos 6 meses. Gracias a estas filtraciones es que supimos cuando llegaría el evento Tenrai, supimos la fecha exacta para el evento contingencia de invierno y asimismo para el evento enfrentamiento cibernético. Cada fecha filtrada que se reveló muchos meses atrás se ha cumplido al pie de la letra, asimismo con los accesorios gratis. Incluso gracias a las filtraciones supimos las modificaciones que haría 343 en algunos pases de evento, como por ejemplo el evento Tenrai que sufrió modificaciones para bien. Asimismo, supimos las otras 3 fechas en las cuales regresaría el evento Tenrai. Como les digo, todo esto lo supimos meses antes gracias a las filtraciones que hasta ese momento no habían fallado. Como muchos sabrán, esta semana estaba destinada para la llegada del último evento conocido oficialmente, el cual sería Tactical Ops. También tendríamos un pase de evento con 10 niveles para desbloquear el contenido nuevo. Para la sorpresa de muchos, el evento no ha dado inicio este día y no lo hará durante todo el mes de febrero. En pocas palabras, el evento nuevo no llegará hasta probablemente el próximo mes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso 343 canceló el nuevo evento y su contenido gratis? Sucedió algo bastante curioso. La fecha para Tactical Ops se filtró muchos meses atrás y nunca recibió alguna modificación o cambio de fechas. Es por eso que conforme se iban acercando los días, la mayoría que conocía este dato daba por hecho que Tactical Ops llegaría el día de hoy martes 8 de febrero. No fue hasta hace un par de días donde la página de Halo Infinite Leaks y Noobs que ha filtrado muchos datos certeros del juego, informó que la fecha de Tactical Ops se había modificado para el mes de marzo. No obstante, los datos filtrados mostraban dos fechas. La primera fecha venía junto a la descripción del juego. Esta fecha era el 8 de febrero del 2022. La segunda fecha, la cual fue agregada recientemente, indicaba que el evento llegaría hasta el 8 de marzo. Entonces, al saber esta información, ya teníamos la duda si el evento llegaría o no esta semana. El jefe de jefes, Unicheck, quien está encargado de ser el Community Manager de 343, salió el día de ayer para aclarar todas las dudas con respecto a este evento. Él menciona que el estudio no tiene planes para sacar un nuevo evento esta semana y muy probablemente tampoco tengan planes para sacarlo este mes de febrero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué este cambio de decisiones? En primera, la culpa no es de 343. Ellos jamás anunciaron una fecha oficial para Tactical Ops. Es más, el evento no ha sido anunciado oficialmente y si sabemos de ello es gracias a las filtraciones. Quizás la culpa sea de uno por haber confiado ciegamente en filtraciones pasadas y por haber dado por hecho que no habría cambio en la fecha. Lamentablemente, ese es el lado negativo de las filtraciones. Siempre hay un margen de error que lo puede cambiar todo. Para la próxima seremos más cuidadosos al dar la información y si dicha información proviene de una filtración, hay que tomarla cuidadosamente para no crear ninguna confusión. Así que de mi parte les pido una disculpa por haberles traído una fecha errónea para Tactical Ops. No obstante, el contenido del pase de evento parece no tener modificaciones por lo que el único cambio que tendría el evento sería la fecha y con el tiempo sabremos si esta lista de reproducción filtrada llegará junto a Tactical Ops o tendremos una lista de reproducción muy distinta. De momento, la próxima fecha para este evento es el 8 de marzo. Ahora sí, tomemos este dato con mucha precaución y no como una verdad absoluta. Solo el tiempo dirá si Tactical Ops llegará o no en el mes de marzo. Eso sí, me preocupa que el mes de febrero carezca de contenido nuevo, ya que en este mes no tendremos ningún otro evento. A pesar de esto, no quiero que se desanimen. Recuerden que este fin de semana tendremos el contenido de Halo HDS donde podremos reclamar contenido exclusivo. El día de mañana a las 11 y media o 11 de la mañana aproximadamente, les traeré un video explicando todos los pasos para que puedan desbloquear contenido gratis que estará disponible este fin de semana únicamente. Y pues nada gente, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. No suelo publicar los videos a esta hora, pero debido al impacto que tuvo el video pasado, me veo en la necesidad de traerles este video aclarando todo lo que pasó realmente el día de hoy con respecto al nuevo evento. Recuerden seguirme en Instagram, estoy como Spark L al principio o al final. Las personas que me comenzaron a seguir desde el último video estarán apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en el próximo video, no olvides seguirme en Instagram. Hasta la próxima, les mando un fuerte abrazo desde Berrios a Balchiapas. Bye, bye. Espero este video haya sido de tu agrado. No olvides apoyarme dándole like a este video y suscribiéndote si no estás suscrito. Sígueme en mis redes sociales, las cuales estarán apareciendo aquí en pantalla y no olvides visitar los siguientes videos. ¡Suscríbete!